Dios los bendiga hermanos que tal una vez más estoy acá en Los Ángeles, California y volviendo al tema que ayer lo tuve que cortar de repente hablando del tema de los diezmos con la segunda parte estábamos en Abraham que hoy en día Abraham hermano mucha gente claro la escritura dice lo que dice de del padre de la fe sin embargo hermanos en vamos a leer en Génesis capítulo 14 cuando Abraham volvía de haber derrotado y a sus reyes y dice quedó Faomer un nombre muy raro dice que coma el rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle del rey allí mil quesidec que era rey de Salem y el sacerdote del dios altísimo sacó pan y vino y bendijo a Abraham diciendo Abraham que te bendiga el dios altísimo creador del cielo y de la tierra el dios altísimo merece todas las alabanzas pues te dio la victoria sobre sobre tus enemigos de inmediato Abraham le dio a mi mil quesidec la décima parte de todo lo que había recuperado por su parte el rey de Sodoma le dijo a Abraham devuélveme a la gente y quédate con las riquezas sin embargo Abraham le contestó escuchen lo que Abraham le contestó a a ese rey Sodomita para variar yo le he jurado al dios altísimo creador del cielo y de la tierra que no voy a aceptar nada de lo que es tuyo no tomaré ni un hilo ni una correa de una sandalia para que nunca digas que tú me hiciste rico solo aceptaré lo que mis hombres se han comido y la parte que les toca a Aner, Skol y Manré los amigos que me acompañaron hermano hoy en día este siempre hemos escuchado cuando habla la escritura de Abraham también dice Isaac y Jacob no solamente menciona a Abraham y surgen preguntas porque por ejemplo porque no no leemos en la escritura de que Isaac diera diezmos no hay ni un solo registro cuando Isaac es el hijo de la promesa sin embargo Isaac no leemos en ningún versículo que Isaac diera diezmos este por otra parte aquí viendo los hermanos que están entrando Carlos Alberto Peña Carlos Peña Carlitos Peña que tal un abrazo de allá de Costa Rica hace años no nos vemos como 30 años de no vernos este hermano Rafael pues el tema de los diezmos como estamos hablando Isaac no da diezmos otra pregunta que surge es cuántas veces Abraham diezmo cuántas veces otras las preguntas muy legítimas preguntas de dónde venía Abraham venía de traer el cheque quincenal del trabajito que tenía o venía de una guerra entonces esas preguntas tienen que tener una una respuesta bien certera porque ahora los los falsos maestros que hoy en día conocemos en todas partes del mundo de estas cuevas de ladrones ellos dicen que es el 10% de tu sueldo y tiene que ser cada quincena hermano esto esto con estas cuevas es como como ir a pagar una membresía de un gimnasio la gente va y paga el gimnasio y tiene el privilegio de entrar al gimnasio y hacer los ejercicios y usted los ve ahí grita canta toda la noche sin parar y tomando la cena y haciendo todos los los actos religiosos que costumbre que se costumbran en esas cuevas sin embargo hay que pagar para ellos hermano en estos en estos lugares de reunión como lo son el in vencer miel y este llamada final llamarada fatal y todos estos ministerios nada es de gratis hermano nada es de gratis si tú pagas tú puedes servir un versículo una frase célebre que he escuchado por muchos años los que son de juárez me pueden decir tal vez me lo pueden confirmar dice falsos maestros usan esta frase si tú no sirves para vivir nos si tú no sirves si tú no vives para servir perdón tú no sirves para vivir y hermano esta frase la 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 utilizaba mucho juan gabriel entonces en que nos estamos basando para para creer frases para creer a lo que nos diga el predicador para creer a todo el montón de de actos religiosos que la gente hoy en día quiere hacer ver que son actos cristianos actos religiosos y que son buenos este hacerlos por ejemplo el ir todas las noches a un templo el que es que tan que tan verdadero son los las ofrendas para donde van dirigidas esas ofrendas cuando leemos en la escritura que las ofrendas eran para los pobres para los necesitados alguien me ha escrito por medio del facebook y disculpen me quedando un poquillo medio malo de la gripa pero este alguien me escribió de que dice que en sus iglesias todo va para el bolso del pastor todo va para la para el caro tiene que pagar el templo tiene que pagar la electricidad y todo eso cosas que son entendibles pero lo que no es concebible hermano es de que estos pastores se han hecho enriquecido ilícitamente con el dinero ajeno y han manipulado han engañado han este hecho extorsionan a los hermanos los manipulan los engañan y todo con palabras fingidas por la por la avaricia que ellos tienen usan la escritura para poder abusarse del ingenuo del menesteroso del necesitado y del pobre hoy en día todo esto que les estoy hablando hermanos y que comentamos ayer y que muchos nos estuvieron escuchando hoy en día esto es este es peor que el sida y que el cáncer porque todo mundo hermano en las calles cuando hablamos con hermanos o con amigos y hermanos que están apartados de la fe en cristo ellos me dicen no es que todos son iguales no claro hermano en esas cuevas todos son iguales usted y yo por nuestra parte tenemos que dar un ejemplo un testimonio que no que no nos haga que no nos relacionen con ese tipo de gente hermano que no que no vean nosotros que nosotros vamos a hacer algo con ellos con tal de sacar un beneficio un provecho de ellos y eso es lo que ha pasado la escritura en en mateo capítulo 20 25 al 28 si usted lo lee en el versículo 26 nuestro señor jesucristo se dirige y dice esta frase más entre vosotros no será así entonces qué es lo que no será así entre entre vosotros entre nosotros la escritura dice que estos gobernantes de los pueblos de las ciudades de los países se enseñorean sobre las masas hoy en día exactamente sucede eso con la con las sectas religiosas que hemos mencionado tenemos que mencionar también la la asamblea de dios iglesias pentecostales hermano sólo sólo cosas de rudimentos y doctrinas y costumbres de hombres que no tienen nada que ver con el evangelio de cristo volviendo a las ofrendas cuando en hechos de los apóstoles llevaban a los pies de los apóstoles las propiedades vendidas y dice que todas las cosas las tenían en común para que nadie tuviera necesidad hermano hoy en día no sucede eso usted ve que en estas cuevas el único prosperado y millonario y rico y que tiene plata y que manda a sus hijos a la universidad y sus hijos son profesionales y sus hijos son este tienen de todo y no no tienen ninguna necesidad cosa que la estoy diciendo en un buen sentido porque realmente no 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 queremos no envidiamos el dinero mal habido de estos hombres pero solamente ellos que están a cargo de estas cuevas son los que reciben todo el dinero imagínense cien cincuenta cien doscientos trescientos quinientas personas cada semana dándole dos cinco diez veinte y cien dólares en efectivo lo cual no paga taxes el dinero en el dinero en en efectivo no paga taxes esta gente por eso es que salen salen gimiendo como vacas de bazán como como si fueran este mulas porque el negocio se les está viniendo abajo a esta gente ellos han visto en la piedad en el evangelio de cristo un buen una buena fuente de hacer negocio y volvemos y repetimos una vez más no está nada malo que tú en tu trabajo seas próspero que tengas un carro y trabajes en la construcción y que trabajes en el transporte de de jalar este tal vez mudanza por ejemplo pero hermano esto en el evangelio de cristo no puede ser hermano eso es inmoral hacerlo por medio de personas es como como eso que le llaman el trata de almas el tráfico de almas y ellos ven a la mayoría de esta gente a los de la foto no pero a la mayoría de gente los ven en estos términos wow uy hermano vaya llame a los que a los que no vinieron esa semana porque son son 500 dólares más de diezmos para el bolsillo y hermano esto se está viniendo se ha venido dando durante los últimos 20 30 años para acá en donde vemos este el grupo tv en enlace apóstoles y profetas que no son ni apóstoles ni son profetas pero sin embargo los vemos ahí ocupando un lugar en el cual bíblicamente no existe ese lugar para este tiempo ni mucho menos para la iglesia por lo por lo tanto vemos profecías de estos falsos profetas profetizando este que te va a ir bien que que dios te va a prosperar hermano y que te va a caer un carro del cielo y hermano y han pasado accidentes carros caen de un puente y caen encima de otro carro tengas cuidado pero no porque dios hermano no es que dios no te quiera bendecir sino que hermano el pueblo del señor hermano dice la biblia que el señor es nuestro proveedor que el señor él suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria en cristo entonces si no creemos a la palabra del señor si no creemos a nuestro señor jesucristo vamos a empezar a hacer cosas que son indebidas si tú no crees en que dios te puede ayudar si tú no crees que dios es tu padre que suple tus necesidades si tú no crees que dios es el que está a cargo de tu alma de tu vida de con razón todos estos hombres que hoy vemos en las radios en televisión pidiendo ellos confían hermano y el pedir el pedir hermano no requiere ser fe pedir solamente usted pide y hay un montón de ingenuos que creen sin comprobar en la escritura de lo que están oyendo es verdad es veraz o verdadero por eso es que hay tantos estragos hoy en día y por eso es de que tanta gente sufre calamidades entre ellos mismos hermano mire el montón de voluntarios que hay en estas cuevas de ladrones voluntarios de librería voluntarios de la lonchera voluntarios de la radio voluntarios del parking voluntarios de de sobarle la espalda al pastor voluntarios de lamebotas besabotas de todo eso hermano y la escritura nos manda y nos dice no os hagáis esclavos de los hombres tal vez le parecerá raro este mensaje hoy hermano y lo he puesto así en esta manera rápida para hacerlo más más resumido los diezmos hermano es una vulgar e inmoral herejía actualmente hace un rato estaba hablando con un un chapín paisano mío que decía él de que los diezmos son para que dios te bendiga en abundancia que más bendición quieres si dios ya nos bendijo en cristo desde antes de que el mundo fuese que más bendición andas buscando lo material andas buscando que hermano lo que esta gente anda buscando es ser iguales que el apóstol pablo decía sed imitadores de mí como yo de cristo claro era pablo no era no era el otro absurdo ni era el otro enriquecido ilícitamente ni era el otro lempira no hermano era pablo cuando esta gente dice que hay que dar a dios en abundancia que hay que dar que al señor jesucristo le daban un perfume que valía el salario de todo un año y lo se lo derramaron para ungirlo dice que así tenemos que dar todo para la obra del señor bueno hermano en aquel entonces se le estaba dando literalmente a nuestro señor jesucristo no se le estaba dando a un hombre en aquel entonces las ofrendas cuando llegaron le tiraron palmas porque el señor iba entrando en la ciudad era el señor jesucristo hoy en día esta gente quiere hacerse ver como ungidos de parte de dios ellos quieren la la honra y el honor y por eso ellos piden ofrenda primero para el predicador primero para el profeta primero para la obra hermano eso no existe hoy en día en la gracia no se ha preguntado usted hermano en qué periodo de la de la historia vivimos ahora hoy estamos en la gracia ya no estamos bajo la ley en la ley hermano usted tenía que llegar un montón de mandamientos requisitos cumplimientos rudimentos y tenías que llenarlos para ser prácticamente vistos para y cumplirlos porque si no los cumplías eras digno de muerte hermano hoy en cristo el precio ha sido pagado una sola vez y para siempre donde no hay nada más que añadir ni tampoco no hay nada más que agregar ni mucho menos nada más que pagar la ofrenda fue puesta delante de cristo por y para nosotros ser bendecidos y esa ofrenda fue el mismo cuerpo del señor jesucristo donde él se puso voluntariamente en nuestro lugar romanos capítulo 5 dice que en nuestro lugar por la obediencia de uno solo es que hemos sido justificados por la obediencia de jesucristo ahora bien esta gente mezcla hace una mezcolancia entre la ley y la gracia para poderte confundir no es que abraham diezmo antes de la ley ok te lo te lo acepto antes de la ley abraham diezmo pero una vez venido moisés él lo constituyó con por ley a los levitas y ahí se quedó a tal manera que llegó en el nuevo testamento pablo y no enseñó ni un solo versículo al respecto de los diezmos ni uno solo y vemos que en hebreos capítulo 7 5 habla que era un mandamiento para entre los hijos para entre los levitas porque los levitas no podían tener heredad y nos habla en el verso 18 que esa ley de ese mandamiento para darle los diezmos a los levitas fue abrogado fue eliminado por ser ineficaz no sé que no sé qué parte no entiende de la palabra ineficaz pero ahí está escrito búsquelo ahora bien quieren hacer ver de que lo mismo que le dan al césar hay que dárselo a dios imposible dios no recibe nada material el que quiere lo material son estos lobos rapaces que andan buscando lo material ellos quieren cobrarse el servicio ellos quieren llenarse de lujos aquí sobre la tierra cuando leemos en mateos 6 19 no os hagáis tesoros aquí en la tierra ellos usted los vea todos junte a todos estos lobos júntelos sergio enriquecido ilícitamente otro absurdo enriquecido ilícitamente albertico whistle enriquecido ilícitamente este jorge fuentes que le huele el hocico enriquecido ilícitamente este quien más el gaspar o el raspar raspalú algo así se llama de miel enriquecido ilícitamente con un pueblo indígena ignorante ingenuo que hermano perdóneme pero cómo es posible que en este año que vivimos 2018 le sigamos creyendo a un pandereta loco maloliente sinvergüenza que anda agarrando la lana el grosor lo mejor del pueblo para él enriquecirse enriquecerse ilícitamente cómo es que le creen a ese tipo de hombres con suficiente biblia que tengamos acá que tenemos acá sabiendo que la biblia nos advierte de esos lobos que no perdonarán al pueblo del señor y por eso la escritura nos dice que tengamos cuidado de esos lobos que son cuevas de ladrones hermano evangelistas de evangelistas se volvieron evangelistas que lamentable el luis palao que lamentable alberto motesi que lamentable todas estas hartas sinvergüenzas que han surgido durante los últimos 30 40 años los creíamos de dios pero cómo se diferencia cómo usted va a diferenciar entre un hombre de dios que dice la palabra de verdad que traza el evangelio el de como dice de pablo a timoteo que no tenga de qué avergonzarse porque traza la palabra de verdad correctamente esta gente hermano por lo que ellos mismos dicen con sus propios labios es de que ahora nosotros podemos decir son falsos maestros son herejes son inmorales son adúlteros espirituales aparte de las queridas que tengan ellos hermano no ellos no es catapi no no como le dijeran no es como es la palabra ellos con lucrar hacen mega reuniones en todo el mundo eso lo hemos visto por años de años de años y han inventado visiones falsas sueños falsos profecías falsas este que no han dicho hermano que tú vas a ser presidente del país y como en el caso mío el para el caso en nuestro país costa rica donde el tal fabricado lo querían hacer presidente por medio de profecías la secta vulgar y blasfemia hereje secta de enlace en costa rica de de si de enlace de costa rica aquí lo mismo en venezuela lo mismo recién un zapatuchi no sé cómo se llama este javier sartuchi no sé cómo se llama el nombre perdóneme ayúdenme con el nombre de este que dejó el pastorado porque dios le dio una profecía por otro hereje que le dio una profecía de la catalán de a y le dijo tú vas a ser presidente de venezuela y ahora sucumbió por ahí vemos este profetas falsas como una tal jacobs algo así jacobs indy jacobs otra hereje vulgar blasfemia profeta de nuestros tiempos y entonces cómo es de que usted escucha semejantes profecías de parte de hombres y mujeres que saben ellos mismos saben que esas lenguas ni son de dios mucho menos esas profecías que están dando son de dios y la gente miles bravo bravo amén y se toman fotos con el lobo usted ve usted ve que da risa los 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 facebook de muchos hermanos ingenuos abrazados con el papi espiritual abrazados con la papa espiritual como si fuera el jorge vergoglio peor están que el que todo el vaticano claro vaticano no no tenemos que decir es una blasfemia herejía esa cueva de ladrones del vaticano eso hay que dejarlo hay que dejarlo claro pero en nuestro mover hermano en el pueblo latino está sufriendo todo lo que está sufriendo hermano por culpa precisamente de el analfabetismo que hay entre nosotros por eso hermano tenemos que llenarnos de la escritura para que usted tenga una una convicción una fe inconmovible por eso judas capítulo único en el verso 3 y 4 nos exhorta a contender ardientemente por la fe que nos fue dada y cuál fe hermano la palabra del señor si tú tienes una convicción de que esto es de dios de que la escritura nos dice no nos enseña diezmos que la escritura nos dice que que la única obra que dios depende o requiere de nosotros es que creamos en jesucristo juan 6 29 esa es la convicción que tú tienes que tener no en lo que diga cualquiera así como nosotros cualquiera como nosotros no hermano lo que dice la escritura la interpretación del hombre si no va acompañada del contexto bíblico no podemos darla como veraz o como verdadera hermanos pero hoy en día miles de miles en todo el mundo usted los ve muy hermano que mande mande una ofrenda de amor que mande también este que mande este promesas eso es lo que dice que los que las primicias hermano ya es redondar todo lo que estamos diciendo hermano carlos vila saludo allá en san diego creo que estás y este claro no vamos a concordar con muchos hombres y hermanos y amigos en la fe pero esta es la única fe que conocemos un solo dios una sola fe que es la palabra del señor no la fe de que yo digo uy hermano yo tengo fe de que voy a decretar y voy a declarar no esa fe no sirve eso no eso es un invento o cancelo cancelo eso es otro invento no hermano la única fe verdadera en la escritura un solo señor un solo bautizo este un solo espíritu santo una sola iglesia verdadera cuya cabeza es cristo y esa iglesia verdadera somos los redimidos del pecado de la maldición de la ley y somos los la iglesia de cristo una sola iglesia por lo tanto todas estas sectas que cobran y viven del pobre y del ministeroso y del y del necesitado y les sacan les sacan hermano hasta hasta el hasta el cheque del welfare le sacan estos sinvergüenzas descarados esas iglesias esas sectas no son de dios hermano no pueden serlo a la luz nosotros agarramos de las escrituras vamos a estar en bastante conflicto cualquier viento de doctrina va a venir y nos va a arrastrar por eso la gente dice uy es que dios dios abrirá las ventanas de los cielos si yo diezmo no hermano no hay no hay nada de eso de diezmos en todo el nuevo testamento bajo la gracia en cristo no hay diezmos no existen diezmos ahora bien dicen de que la viuda dio todo mire la forma manipular de estos desgraciados falsos maestros que la viuda dio todo lo que tenía y que la viuda de serecta dio dio todo lo que tenía al profeta primero y que dios lo bendijo y que el buen sembrador hermano hay que sembrar en abundancia entonces por qué por qué no te atreves a dar cada quincena el cheque en totalidad a la obra con esos cerdos si un si un agricultor hermano tiene cien semillas de maíz usted cree que ese agricultor va a sembrar solamente cincuenta o diez o veinte o va a sembrar todas las semillas que tiene porque vio que la tierra está arada y es fértil hermano ningún agricultor va a sembrar poquito va a sembrar toda la semilla porque la cosecha va a ser grande esta gente lo explica de otra manera con tal de que el pobre y el mereceroso y el necesitado dice uy si yo necesito una casa hermano yo necesito una unción financiera voy a mandar quinientos cuarenta m dólares no quinientos cuarenta dólares y entonces aquellos ni lerdos ni perezosos reciben el dinero han llamado enfermos de sida han llamado enfermos de cáncer y a dar ofrendas manipuladas promesas de quinientos cuarenta y le apuesto todos esos se van a morir hermano y dicen que no no manipulan esa gente se va a morir ni a ellos mismos les ha funcionado y que pretenden que en otros les funcione ni a ellos mismos les funciona tal cosecha tal siembra y cosecha claro al apostolólogo si le funciona muy bien hermano por eso usted lo ve tan engordado que parece como tamal de navidad así una pelota de estómago que tiene engordado por las riquezas maravidas es una desgracia hermano hey Jen un abrazo bendiciones como estas es una desgracia que hoy todo esto esta pasando y gracias a Dios que este pasando porque asi cada quien cada uno de nosotros nos estamos este apartando bien lejos de toda esa clase de gente y estamos pasando una 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 linea divisora y nos están separando de ellos por 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 mi parte hermano cada quien hace lo suyo pero que no nos relacionen en nada con estos cerdos digan de mi lo que ustedes quieran decir pero que no me relacionen con ellos en nada en absoluto porque no tenemos nada que ver con esos cerdos llamados apóstoles y profetas modernos y vemos que da una risa porque estas brujas que están en en estos ministerios que siempre dan las mismas profecías usted nunca va a escuchar una profecía contraria en esos en esos moveres y usted usted va a ver de que nunca van a permitir una profecía para nadie más solamente solamente este las mismas profecías y si dan una profecía medio rara ahí mismo lo lo hacen bajado ahora bien y dicen si fabricado el fabricado de enlace hermana Giselle y y realmente este hoy en día hermano como escuché al al cerdo apóstol de de Lempira el indio Lempira ya de el Ponce dice que por culpa de él su esposa está sufriendo un cáncer por culpa de él así de directamente lo digo por hereje segunda de Pedro capítulo 2 verso 1 al 3 si se arrepentiese y de de ese mal de esos de ese enriquecimiento ilícito y se volviera al señor yo creo que no para el señor no sería nada nada difícil sanarla en un segundo esa mujer pero él dice que el que te da vino y pan y la santa cena a ese hay que darle los diezmos si como no mil quesedec esta gente se pone en puestos así como el católico el católico romano con el papa que le dan un puesto de padre espiritual algo inexistente en toda la Biblia algo que la escritura al mismo señor Jesucristo nos dice no lo hagan eso no es de Dios pues bien hermanos yo creo que era todo lo que tenía que decirles y ahí para para seguir con el mismo asunto vamos a hablar a los hermanos Nilda Eliezer que tal y este todos nosotros los que estamos acá yo me imagino que todos nosotros nos consideramos bien considerados siervos inútiles somos cierto o hay aquí en nuestros medios uno que sea apóstol a no ser de que no al rato yo sé que Víctor Rasguño nos está viendo al rato hasta otro absurdo y el Sergio Enriquecido también al rato nos está viendo y el y el raspado el raspado indígena Zapalú Zapalú algo así no sé hermanos pero cómo es posible que todavía la gente les crea a esta gente pones a pensar una cobertura ya para terminar una cobertura cuernotura apestólica en la cual quienes quieran ser parte de esa apestólica cuernotura tienen que dar una membresía los diezmos de diezmos de cada cueva yo le pregunté a un pastor de iglesia a vencer que se llama Samuel ahí yo creo que me va a ver saludos Samuel y le pregunté y tú da los diezmos de diezmos y no me ha contestado no contestan pues esta gente es la única manera que sobreviven como si fuera una franquicia de una taquería cada taquería tiene que pasarle el 10% de todos los tacos que vendan pero bueno hermanos un gran abrazo a todos y creo que hay las preguntas que dejé en el principio de este comentario lo pueden leer y a ver si gustan contestar realmente hay que hacerlo Isaac no hay ni un solo versículo de Isaac dando diezmos mucho menos en dinero porque los diezmos que hoy se piden es una vulgar herejía no hay diezmos en dinero hermano ah el punto era este otro también que me dijo un hermano que los diezmos son voluntarios hermano no existe en toda la biblia diezmos voluntarios los diezmos vienen de la ley y era un porcentaje preestablecido en la ley en la cual tenían que darse punto no tenían otra opción y eran para los levitas no eran para los de judea no eran para no 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 solo para los levitas para nadie más pero fue abrogado el mandamiento en hebreos siete dieciocho lo leemos que fue eliminado por ser ineficaz ahora bien aquí en estados unidos los que estamos acá carlos y hermanos hermano persi no nos no me van a dejar mentir eh al ayarres le pagamos miles de dólares los que pagamos al ayarres no no le pagamos al ayarres nada voluntariamente ni porque yo siento en mi corazón voy a pagarle al ayarres ni puedo darle al ayarres lo que yo quiero darles a ellos a pagar los impuestos federales y estatales no tengo que darlos completamente claro yo puedo meter un montón de deducciones y meto los los niños del vecino y meto los carros hasta los carros de ustedes voy a meterlos como mi negocio pero estos falsos maestros en estas sectas religiosas están exentos de pagar impuestos cuando el mismo señor jesucristo pagó impuestos al césar y no son voluntarios son obligatorios de cada ciudadano de este país de estados unidos de norteamérica son obligatorios por lo tanto decir diezmos voluntarios es una estupidez de parte de estos falsos maestros no hay diezmos voluntarios lo que si Pablo enseña en corintios es de que si hemos prosperado cada semana apartemos voluntariamente de corazón alegre porque Dios ama al dador alegre y esa mezcla que hace esa gente no va con el evangelio de Cristo Dios abomina la ley hermano no la ley en Dios para nosotros fue cumplida en Jesucristo él no vino a abrogarla sino a cumplirla y la cumplió por nuestro lugar que tenemos que hacer creer en el Señor Jesucristo y bueno y porque la gente no cree en el Señor Jesucristo pregúntele a Dios hasta que Dios les dé el creer en el Señor Jesucristo pero bueno hermanos un abrazo a todos este María Luisa Percy Carlos Carlos que te parece si te traigo a cámara nos comentas algo este Sequeira Jenny García Sara Jen Mari Carlos Salinas no no sea Carlos Carlos Salinas Giselle este Johnny Walker Rocío que tal un abrazo bendiciones allá para los del barrio de la estación tantos años de no ver no es cierto que bárbaro este Giselle Lupe hermana Lupe Cecilio Max ahí en en Chapinlandia un abrazo ahí para los jugadorzazos de fútbol que tenés Eduardo Daniel Eliezer Velázquez Nil Dakar Magdalena un abrazo hermano de Florida que tal sembradores del reino como estado usted me dijo que venía para California para cuando viene aquí en el toparlo ahí en LAX pues si hermanos este eso es lo que ha pasado en la actualidad la gente ha comido hemos comido en general gato por liebre eso es lo que nos han dado usted vaya a ver cada culto que hacen no hay culto que no hay que darle ofrenda a ese Dios y les he preguntado muchas veces como se llama ese Dios que demanda dinero y quiere dinero en cada culto que le rinden como se llama está medio raro ese Dios que si tú si tú no le das ofrenda no te bendice está raro esa gente es el Dios mamón falso y el el Dios blasfemo hereje que requiere ofrenda para bendecirte si tú eres hijo ya toda la bendición fue derramada en ti desde antes de que el mundo fuese fundado Dios nos bendijo en Cristo eso es lo que dice la escritura hermano José Martínez que tal eh Damián wow andas trabajando vago o que disculpame anoche que no te atendí brother pero bueno aquí andamos en el en el caballo negro trabajando como todos los días Damián venite para acá estoy en los estudios de de aquí por el 5 en el downtown hermano hermano Noé Delgado hermano Sara que tal un abrazo hermano Marta Hernández que tal y bueno a todos los llamaradas fatales que nos están viendo por ahí los los del infierno también los de eh embecedarios raros mieleros los de judá también que tengo ahí varios hermanos seguidores viera que fieles que son y muchos de ellos de venecer y de y de llamarada fatal viera que fieles que son pero son unos cobardes porque solo me ofenden en el inbox y no me ofenden aquí en público ni me saludan aquí en público ahorita viene el evangelio bueno que dice que es más bueno que nuestro señor Jesucristo dice según él pero bueno ya los dejo hermanos porque tengo que continuar es que un abrazo a todos y bendiciones hay cualquier pregunta y perdónenme tal vez les sonó medio de son un abrazo bendiciones a todos hermanos chao